Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro en el Día Internacional de los Migrantes. Hablaremos acerca de este tema que toca a muchas familias guatemaltecas, las remesas y el porqué de este éxodo. Para participar de este foro, usted puede enviarnos sus mensajes y comentarios con el numeral SF, Héroes Migrantes. Pero antes vamos con una nota de nuestra compañera Lourdes Batres que nos explica los números de este fenómeno social. En lo que va del año, la Dirección General de Migración reportó el arribo de 296 vuelos de guatemaltecos deportados de Estados Unidos, con un total de 30.112 retornados vía aérea. El año pasado la cifra fue de más de 51.000 deportados, es decir, que disminuyó un 41%. En cuanto a los con nacionales deportados vía terrestre, el dato aumentó un 60% este año, con la llegada de más de 72.000, mientras que en el 2014 fue de 45.114, para un total de retornados en ambas vías de 102.211. Ante esta situación, diversas organizaciones civiles exigen mejores políticas migratorias para que los derechos de los migrantes se respeten. Asimismo, piden al Estado que se mejoren las condiciones de vida. Las principales razones por las que los guatemaltecos migran es para buscar empleo, mejorar la economía, su seguridad o para reencontrarse con sus familiares. Con 15 firmas a favor, la Comisión del Migrante entregó el dictamen de la Iniciativa 4928, que busca la aprobación del Código Guatemalteco de Migración, que vendría a reformar... Ese era el tema de esta noche. Vamos a hablar acerca de la situación de los migrantes, el tema de las remesas, la importancia para la economía nacional y también por qué será este fenómeno social de las migraciones. Usted puede participar con el numeral SFHéroesMigrantes, también en el sondeo que hemos lanzado por Twitter. ¿Cree usted que el fenómeno migratorio para el 2016 se mantendrá, aumentará o puede que disminuya? Participe. Le doy la bienvenida a los analistas de la noche este viernes. Estuardo Zapeta, periodista y antropólogo, y Fernando Espina, también analista político y abogado. Muy buenas noches. Pasemos al tema de los migrantes. La colaboración que este sector de la población ejerce en la economía nacional. No lo podemos descartar y no lo podemos minimizar, Estuardo. Bueno, yo quiero principiar por decir que nuestro hashtag es realmente lo que pensamos y que los migrantes son héroes. Son héroes porque tienen que abandonar su familia, su tierra, tienen que abandonar todo, su cultura, su idioma, tienen que abandonarlo todo y ser exitosos a donde van, o por lo menos sobrevivir donde van. Juan, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos varios años estudiando y conocer a los migrantes, en realidad, o mojados, como les decimos. En realidad es un reto para ellos sobrevivir en un país que no tiene todo adverso. Pero lo más sorprendente es que teniéndolo todo adverso son exitosos, son exitosos. Y miremos los números, porque los números son los que nos dicen exactamente cuán exitosos son. Los datos del Banco de Guatemala revelan que aproximadamente, entre 2008 y 2015, no contando diciembre, hemos tenido ya transportado, ya traducido en quetzales, de dólares a quetzales, aproximadamente 300 mil millones de quetzales. Yo estoy redondeando los números y esto significa, solo hay una baja en el 2009, por el problema que hubo en el 2008, el problema financiero lo tuvimos nosotros un año después. Y esto se debe a que los migrantes cada vez mandan y más, y de hecho este año vamos a sobrepasar la línea de los 6 mil millones por primera vez. Julio es siempre el mes cuando más remesas se reciben en Guatemala, hasta octubre y hasta mayo también, posiblemente el Día de la Madre, julio porque es verano en Estados Unidos, y luego octubre. Hay una cuestión cíclica en las remesas. Los migrantes, cuando uno compara remesas, traducidas a quetzales, versus ingresos vía impuestos, en realidad van muy de la mano los dos números. Por ejemplo, los 6 mil millones de dólares este año, diciembre no ha terminado, pero anda arriba de los 500 mensual el envío de remesas. Traducidos esos 6 mil millones, digamos a un tipo de cambio, pongámoslo de 8 por 1, serían 48 mil. Es básicamente lo que tiene proyectado recaudar en el 2016. Por ahí 50 mil millones, ¿verdad? 54 quieren aquellos. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Cuando uno ve la inversión extranjera, o sea la inversión que viene a Guatemala, que es en 10 mil millones versus los 48 mil millones de los migrantes, en realidad estamos viendo que es casi una quinta parte de la inversión extranjera de lo que envían los migrantes. Ahora, Banco de Guatemala comete un error, y yo quiero señalar ese error fundamental que tiene el Banco de Guatemala aquí. Dentro del Producto Interno Bruto, que no deberían, pero cuentan las remesas. Las remesas, en la definición más específica del Producto Interno Bruto, que es la suma de bienes y servicios en una región durante un año, menos la inflación, no fuera de la región, sino dentro de la región, es Producto Interno Bruto. Las remesas no deberían de contar ahí. La lógica de ellos es que aquí se gastan o aquí se invierten, pero no se producen en Guatemala. Ojo, y por último, el migrante produce más de lo que manda. De hecho, todos los OIM, demuestra todos los estudios de OIM, que ellos envían entre 25 y 30 por ciento. O sea, que se gana mil dólares al mes, envía unos 250, 300 dólares, y él gasta 750 en Estados Unidos. A quien más le conviene, de hecho, la migración es a Estados Unidos, porque el PIB... Claro, porque produce y lo que produce, tres cuartas partes de lo que produce, lo gastan en Estados Unidos. Solo una cuarta parte viene a Guatemala. Y entonces, esa es una falacia que, digamos, que dice hasta Donald Trump, que ahora está hablando de sacar a los migrantes, entonces, lo cual sería humanamente imposible. Imposible. Ya se ha comprobado que poner paredes y todo eso no funciona, pero ellos gastan 75 por ciento, 75 de cada centavo, de cada dólar que ganan en Estados Unidos, lo gastan en Estados Unidos. Comida, alquiler, transporte, gasolina y todo. Entonces, a quien más le conviene es a Estados Unidos. Por ejemplo, México está mandando como 22 mil millones, 22 mil por ahí, millones de remesas de mexicanos en Estados Unidos a México. Fernando, cuando hablamos del tema de las remesas, que hablamos del tema de las migraciones, vemos que esto, pues, colabora con la economía nacional, pero también es un aporte que puede tener sus fluctuaciones, como lo vimos en el 2008 y en el 2009. ¿Qué impacto puede tener y qué es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de tema de migrantes, tema de remesas, tema de envío, de aportaciones económicas? Bueno, Ben, a mí antes que nada me gustaría que conversáramos un poco acerca de las causas que motivan a la migración de las personas, ¿verdad? Si bien es cierto que es importante el impacto que tenemos en nuestra economía a través de las remesas que ellos están enviando, yo creo que acá la clave de los migrantes héroes está en considerar que estas personas son personas que en este país, en nuestro caso en Guatemala, o se enfrentan a unas condiciones de extrema pobreza, o se enfrentan a unas condiciones de falta de oportunidad, o están ante una violencia extrema que no les permite continuar viviendo en este país, y a pesar del riesgo que a ellos les implica viajar en esas condiciones por el desierto, arriesgando su vida, arriesgándose las mujeres a la violencia sexual, a no llegar a dejar atrás todo lo que ellos tenían, lo hacen. Entonces, a mí me parece que ahí es donde está el secreto que debemos de considerar, no tanto solo en el hecho de cuánto pesan las remesas, cuánto pesa en la economía, sino qué estamos haciendo nosotros como país para que las personas vean como una alternativa, o en muchos casos como una necesidad, migrar. Entonces, yo me concentraría o me gustaría enfocarme en la importancia de que la migración debe ser un derecho. Todos los seres humanos debemos de tener el derecho a migrar voluntariamente, a buscar mejores oportunidades, mejores condiciones, pero no que nuestro país nos expulse porque acá no tenemos nosotros las condiciones que nos permiten sobrevivir. Bueno, vamos al primer corte, hacemos la invitación para que envíen sus comentarios sobre lo que ha escuchado de los analistas con el numeral SF Héroes Migrantes. Volvemos luego del corte.